Hasta ese grado, esto hacen los guardaespaldas de Putin para guardar sus secretos. Vladimir Putin es considerado el hombre más poderoso del mundo, y aunque parece que las cosas no le están saliendo bien, por lo que ocurre en Ucrania, ya que quería hacer una misión rápida y una gran victoria, algo que no ha ocurrido. Aún así, su gran poder queda muy claro, ya que en Rusia lo que dice Putin, lo hace, y él es jefe de la primera potencia nuclear. Y es que ni siquiera Estados Unidos en ese sentido le llegue. Pero para poder ser el hombre más poderoso del mundo, tiene que guardar muchos secretos. Y para eso está su equipo de seguridad, sobre todo sus guardaespaldas, los cuales llevan esto al extremo. Y es que para prueba de ello, se ha revelado una investigación periodística, que ha revelado que los guardaespaldas de Putin se encargan de recoger todo lo que deja Putin, incluyendo lo que deja su cuerpo, esto cuando está en lugares no seguros, como cuando viajan en extranjero. Esto para mantener su información en completo secreto. Y cuando digo todo es todo, se ha revelado, por ejemplo, que cuando Putin viaja y necesita ir al baño, un agente de seguridad coloca todo lo que Putin hace en un paquete especializado para que sea devuelto a Rusia en una maleta. Esto ocurrió en la visita de Putin a Francia en 2017 y durante su viaje a Arabia Saudí en 2019. Incluso hay un video del viaje de Francia en 2019, donde se ve a seis guardaespaldas acompañando a Putin al baño. Y tras esto, uno de ellos sale con un maletín, aunque no está claro qué contenía. Esto supuestamente lo hacen por seguridad, para que las potencias extranjeras no descubran información sobre el estado de salud de Putin, tampoco de que se puede enfermar en el futuro. Sí, a ese grado. Parece algo exagerado, pero es real. Los guardaespaldas de Putin recogerían su excremento. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Déjame tu reflexión en la caja de comentarios. Quiero conocerla. ¡Alto! Si te atreves, te espero en mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo. Pero es muy perturbador. No es apto para personas sensibles. Es por eso que, si te atreves, te espero en Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Un abrazo fuerte.